Como aquí le he informado, está por iniciar una revisión de las palmeras ubicadas en diferentes camellones y parques de Puebla. Fíjense que ayer martes llegó a la ciudad el doctor Víctor David Cibrián, doctor en fitopatología forestal. Doctor en fitopatología forestal, es decir, entendería que es el experto, el especialista que está dedicado a analizar plagas en árboles. Esa sería su especialidad y él se encargará de realizar un diagnóstico del estado que guarda cada una de las palmeras de Puebla. Con su experiencia como responsable de la línea de manejo de plagas y enfermedades forestales, valorará las diferentes patologías, las diferentes enfermedades que pueden aquejar a esta especie de palmera para con ello iniciar la aplicación de un tratamiento o determinar la posible poda o tala de algunas palmeras que pudieran ya estar muertas. Los patógenos pueden estar desde el tronco, internos o en la corona, en todo lo largo del individuo, dependiendo los patógenos o las plagas. Se tienen que dar muestras, se ponen trampas en algunos casos y el material se lleva al laboratorio para hacer el diagnóstico. Muchas veces se utiliza PCR, biología molecular, para detectar ciertos patógenos. Entonces es lo que vamos a hacer ahora, hacer todo este proceso. El más grave de todo sería amarellamiento letal, eso hay que revisar que exista o no, porque no tiene tratamiento. El doctor Cibrián se ha encargado junto con su equipo de tratar palmeras enfermas en la Ciudad de México y ahora iniciará este proceso de investigación aquí en la Ciudad de Puebla. Urge, urge y no nada más en parques, las más peligrosas están en camellones, porque finalmente en camellones una palmera en esta condición puede caerle de repente a un vehículo y si no la palmera por lo menos las ramas, como sucede cada vez que sopla el viento aquí en Puebla.